Es una logística interesante que lleva, bueno, como estás viendo hoy, un desarrollo complejo, pero sobre todo lo más importante es en la previa cuando hay que analizar todas las variables y ponerlas después en práctica. Lo más complejo como todo esto es la logística, el armado previo, el pensado y después, bueno, la implementación que es compleja, pero bueno, gracias a Dios tenemos más de 12, 13 años de trayectoria haciendo esto, así que la verdad que nos gusta, nos desafía, siempre la Municipalidad de Belville nos pone grandes desafíos y bueno, está bueno poder cumplirlos, como siempre la idea es poder darle a la gente, al ciudadano, que es el que con sus impuestos invierte para que nosotros podamos desarrollar y devolverle un poco en sus cumpleaños, en sus eventos, en sus fiestas, lo que se merecen y bueno, tratamos de llevar adelante un poco lo que la Municipalidad también dispone. Ya desde hace un tiempo a la fecha, la mayoría de los artistas principales a nivel nacional tienen determinadas exigencias que no solo tienen que ver con lo estético, sino sobre todo con la seguridad. Este tipo de escenarios, sobre todo esta parte que están viendo, toda la parte de infraestructura, que es lo que menos se ve cuando sale el show, bueno, nosotros trabajamos con sistemas que tienen normalización a nivel internacional, son sistemas LIRE, son sistemas alemanes, en los cuales tienen una determinada modalidad de armado y cada uno resiste un peso determinado, entonces bueno, una de las exigencias más importantes en temas de seguridad es esto, que se utilicen sistemas que estén normalizados a nivel mundial y estudiados en pesos y cargas, porque bueno, los escenarios soportan más de 6, 7 toneladas de peso entre sistemas de sonido, pantallas, plantas de luces y bueno, es un sistema que está probado a nivel mundial y que nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo acá en Argentina. Bueno, este escenario cuenta con casi 50 metros de frente, tiene 17 metros de boca el escenario, que es toda la parte visual, por 12 metros de profundidad, tiene un área libre de trabajo de 17 metros por 10, 28 y las torres llegan a 14 metros de altura para que el techo quede anclado a 12 metros y bueno, y poder tener la altura de piso a techo que nos piden los requerimientos la mayoría de los artistas. El backstage, que es lo que llamamos nosotros, tiene un armado complejo, que es toda la parte de camarines, baños, el ambiente para que el artista no solo esté cómodo, sino que realmente se pueda preparar para después salir y cantar para 7, 8, 10 mil personas que lo vienen a ver, que la realidad es que lleva a uno que está por ahí detrás de escena, lleva de una concentración compleja, no es venir solamente y sentarse o subir y cantar, sino que lleva de una necesidad de entrar en un clima y para eso tratamos de generar el ambiente. También, como vos decís, bueno, la prensa que es tan importante para nosotros, que esté cómoda, que tenga su comunicación, que tenga su posibilidad de interactuar, de ver, de llevarle a la gente que no puede venir por X motivo a Joe, poder llevarle también lo que está sucediendo y eso también es importante. La parte de discapacidad, que nosotros también tenemos muy en cuenta con la municipalidad, de que tengan su lugar, de que puedan participar, de que tengan su acceso. Bueno, también son cosas que tratamos de tenerlas en cuenta. Y bueno, en este año en particular, todo el tema sustentabilidad que la municipalidad nos ha pedido, medir la huella de carbono, ser responsable en qué materiales utilizamos, en no utilizar de más, en reducir la cantidad de consumos de horas para poder mitigar un poquito todo lo que uno emite al planeta y tratar de ser un poco más amigable y sobre todo ser más inteligente a la hora de qué consumimos y cómo lo consumimos. Gracias.